Hola, ¿cómo están? Y bienvenidos a su próxima inversión. Hoy les quiero presentar esta estupenda propiedad en Concal con acabados de primera y en una muy bonita privada. Esta espectacular propiedad tiene una superficie de 248 metros cuadrados, estacionamiento techado para dos vehículos y este pasillo jardín que te conecta con la casa. Cuando ingresas a esta bonita propiedad, lo primero que te recibe es esta estupenda doble altura. La sala es bastante cómoda, muy fresca, muy bien iluminada y te permite muebles de tamaño mediano a grande. De este lado tenemos el comedor, un espacio bastante amplio que te permite una mesa entre 6 y 8 sillas y cuenta con una estupenda vista a la piscina. La cocina que es bastante amplia, tiene su meseta de granito que incluye la carpintería de la mejor calidad y se queda la estufa y la campana. La casa también cuenta con medio baño de visitas. El equipamiento que incluye esta propiedad es de 3 aires acondicionados, persianas enrollables, luminarias externas, pisos cerámicos, canceles de baño, clóset vestidos y miriñate. La recámara principal es bastante amplia, muy bien iluminada, te permite una cama king side o California king ya que es bastante grande la habitación. Incluye clóset vestidor y baño completo. La recámara secundaria en planta alta cuenta con espacio de clóset y baño completo. En el área social encontramos la piscina con acabado chocum, sus medidas son de 3 por 5, también cuenta con área de barbecue ya techada y su doble acceso al área de estacionamiento y a la privada. La recámara secundaria en planta alta cuenta con espacio de clóset y baño completo.